Hombre, yo creo que el PSOE sí que tiene aparato para poner a otra persona para la alcaldía. Lo que pasa es que aquí entramos en lo que es la personalidad rocambolesca de Pedro Sánchez. Primero, que es un demagogo desaforado. Y esto que le pasa, le pasa porque es un bocazas. Y cuando uno dice en el 2015, sin ser presidente una cosa, y luego dice la contraria, cuando ya es presidente, le pasa por ser un bocazas. ¿Por qué digo esto? Porque lo que le ha pasado a Pepo Hernández, que era poner en el año 2005, 2006, 2007, una sociedad patrimonial para que lo que ganaba a través de sus conferencias, de su imagen, no sé qué, hacer al cabo de la sociedad para no pagar IRPF y pagar impuestos reales, que sale mucho más barato, eso lo ha hecho en España todo lo que ha podido. Todo. Claro. Sí, Juan Antonio, pero es que te voy a decir más, pero alguien ha puesto el listo muy alto. Porque, por ejemplo, yo siempre te diré que no entiendo por qué dimitió Maxim Huerta. Cuando era un tío que tuvo una irregularidad, pagó y la regularizó, ¿por qué tiene que dimitir? Pero claro, si hemos puesto el listón tan alto, cualquier cosa más grave tendrá que ir para adelante, ¿no? No es que por nadie ni siquiera dé más en Huerta, la culpa es de un bocaza que está el presidente del gobierno. Pues chico, pero en eso hemos convertido la política en España. Claro, este señor, pues... Que si robaste una goma en el colegio, ya... Claro, es una sociedad, vale, oye, pues para pagar menos impuestos, como ha hecho medio país, es que es normal con la presión fiscal que hay. Llega un momento en que Hacienda avisa en el 2009, eh, esto no le voy a consentir. Le hacen la paralela, pagan, como canto hijo de vecinos en España, no se han hecho la paralela. Y abundó en eso, cuando lo hace la agencia tributaria, lo hace con un cambio de criterio. Y no dice a partir de ahora lo perseguiría a partir del 9 de enero, sino que algo que estaba siendo consentido... Echa con carácter retroactivo y mete mano con muchas paralelas a mucha gente. Al final dice, bueno, pues yo no sé si Pepo Hernández, pues es un malandrín que intenta valer impuestos de forma ilegal, no. Es que, en todo caso, si hubiera algo de eso, que lo digan los jueces, que vayan a un juego de guardia y lo plantean en el tema. O sea, entonces lo que tenemos aquí es que el señor Pedro Sánchez no busca políticos para dirigir su plan de política nacional, autonómica o municipal.